Puedo elegir a todos, no, ¿no? No. Qué momento. Qué momento. Bueno, vaya para el salón de mensamiento que le van a dar un cafecito o algo. Bueno, muchas gracias. Y vos, permiso. Qué malos que son. No. Viste, Andrea. No, no, no. Viste, es lo que yo digo. Adelante, Andrea, por favor. Ya está, ¿eh? Muy bien. Ay, qué nervios. Paso así, rapidito. ¿Te costó mucho? Paso malos. Un poquito. Yo te conocí bueno, Benito. ¿Qué te pasó? Es la edad, me transformé. La vida. No, si sos un dulce. Ustedes lo ven así, pero es un dulce de leche. ¿Cierto? A ver, ellos lo están padeciendo un poquito, pero bueno. Aprendan, aprendan. Sean esponjas y aprendan de los maestros. Es que si no les exigen, ustedes se tiran a chanta, ¿o no? No. Bueno, dejémoslo ahí que está Andrea. Vamos entonces a develar quién se va a llevar los cinco puntos de Andrea. Esto me va a hacer... Yo te doy a la película. Es que no te doy el sobre. Ya te di el sobre. La de vos. No fue, a ver, no fue fácil. Fue difícil. Estaba entre dos. Todos representaron muy bien el espíritu de cada uno de los personajes, creo que ya se los dije. Fueron pasados magistralmente por cada una de las modelos. A ver, me inclino... Seguramente si tuviese que hacer otra vez el personaje, me inclinaría por las reversiones que ustedes hicieron. Pero me parece que siempre hay que elegir a uno y quién tiene más... Es esfuerzo, trabajo, no sé cómo. Pongan... Sí, esfuerzo. Siempre pónganle pasión. Más pasión. Ahí está. Siempre. Los cinco puntos entonces de Andrea son para... Quien estará cada vez más cerca de participar en el Buenos Aires Fashion Week. Es muy importante, Fabián Paz. Es... Es... ¡Luisa! ¡Bravo! ¡Luisa sorprende! ¡Ay, no, no! ¡Vamos! Adelante, vengan, vengan chicas. Bueno, Andrea, ¿por qué elegiste este en particular? A ver, rescato lo que dijo Matilda y vos también, que hiciste cinco prendas, lo cual en tan poco tiempo no es sencillo y me parece que el nivel de trabajo de cada una de las prendas, si bien por ahí no era exactamente el personaje, la chaqueta reversible y eso, pero me parece que, bueno, el esfuerzo... Muchísimas gracias. Hay que apoyarlo y esa era un poco mi consigna. Bueno, muchísimas gracias. ¿Estás feliz, Luisita? A mí esto me encanta, así que le pongo toda la pasión que puedo. ¡Vamos, Luisa! ¡Vamos, vamos! ¡Excelente! ¡Vamos todos, eh! ¡Vamos!